Buenos días, segundo día aquí que nos hemos despertado en Artana La verdad es que hoy hemos dormido menos Porque si escucháis, han puesto la música ¿A qué hora la han puesto? A la una Y claro, yéndonos a dormir a las ocho Pues tres horas, pues nos hemos despertado todos Y nada, después ya le han quitado una horita más Que es la que hemos dormido Y mira, nos despertamos Y aquí los señores ya nos tienen en la mesa Como princesas nos tratáis Mira, 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 mira Hola chaval Oye chicos, sois muy, muy, muy finos, eh Muy bien Buenos días, Diego Ya acabamos de llegar a Alcalá de Sibirta Aquí en Castellón Y ahí está el camión Wifi, callejeros, viajeros Cañoneros, viajeros ¿Estás buscando el wifi o la neurona? Mirad que vistas, que bonito Bueno Kat, y cuéntanos ¿Cómo te sientes teniendo más luces de lo normal? Muy bien, ah mira, ese soy yo Ese soy yo Y si le doy aquí, ¿qué pasa? No pasa nada Una, dosis Abrir, cerrar Abrir, cerrar Abrir, cerrar ¿Cómo te sientes? Cuéntanos Me gusta, me gusta esto Mira cuánta cosa Mucha cosa Algún día aprenderé Aquí estamos en Alcalá de Sibirta A punto de empezar el primer pase Estuvisteis el año pasado, tú, ¿no? Sí, señora ¿Y qué tal, cómo fue? Pues recuerdo que la gente bastante animada Al principio les costó levantarse de las sillas y tal Porque el año pasado creo que coincidieron con cenas Como vayas, nosotros hicimos en Artana Pero hoy no, hoy no hay cenas Así que hoy estarán de pie desde el principio A ver si se anima aquí la gente en Castellón ¡GEMY METAL! 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 Ya estamos apuntito a empezar el segundo pase en Alcalá de Sibirta Y viene Marina ¡Uff! ¿Qué tal el primer pase? ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Ahora ya al descansas como que ¡Uff! Pero hay que otra vez ponerse al cariño Marina ha tenido suerte porque yo a mitad del pase me he empezado a humear Entonces claro, ya no me puedo mover, estoy sentada Menos mal porque si no Pero Marina, también te estaba viendo y ha podido bajar Me hacía piso en el primer... Me hacía piso en el primer tema Pero eso, yo no he podido ir y estaba por favor en plan de que termine el primer pase Y nada más terminar he ido, vamos, he saltado del escenario al baño Te voy a dar un beso acá, que hace que no te doy un beso en cámara ¡Ey! ¡Muy anda! ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¡Yeah! Chacha 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 Chachachoooo Eso lo tienes que poner en el video Estamos tardando un poquito más en empezar el segundo pase porque están levantando todos los telones porque hace un viento osea vais a ver, mirar como se mueve el trus Han quitado ya ese, el lateral el primero de los telones de aquí ahora creo que quitarán ese porque están quitando los de allá Están aler tan naranja a las tres de la mañana Al final sí que para evitar problemas están subiendo todos los telones, pero es peligroso y no, seguridad ante todo. ¿Qué pasa Bea? Parece que se va a caer el camión, porque se están moviendo los telones, les tienen que subir para que el aire pase y no nos vuelque el camión. ¡Gracias! 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 Va a montar un macho a la hembra. Va a cubrirle. Ahí va. Ahí va detrás. Ya estamos volviendo de Alcalá, Sibérbulo. Llevamos ya un rato, como veréis, ya es de día. Son las, creo que las ocho, ocho y diez de la mañana. Y nos quedan todavía 340 kilómetros para llegar a Segovia. Hoy dormimos en Segovia, ya que estoy con Divi, que estamos entretenidos en el viaje, haciendo un juego que nos cuesta, que es decir preguntas sobre el repertorio y tener que contestarlas. ¿Cuándo hay poca diversión? Cuando hay poca diversión, cuando hay mucha policía, mucha policía, poca diversión. Llevamos así todo el viaje, todo el viaje que ya nos hemos repasado, el repertorio entero. Buenas tardes, son las ocho. Bueno, casi nueve. Menos diez, ocho, justo así. Ocho. Te tienes adelantado. Son las ocho de la tarde. No grabé ayer nada a la noche porque llegamos, bueno, a la noche, a la mañana. Llegamos a las doce y lo único que hice fue poner el pijama y tirarme a la cama. Ya estamos en Balzain y estoy con Tuti porque ha pasado algo. Están abriendo el camión y no sé si veis ese árbol. ¿Qué va a pasar, Tuti? Van a traer una motosierra y vamos a cortar esa rama porque no nos entra porque hay cables y un árbol. Si no, no tenemos camerino. Claro, el de los chicos, eh. Ah, pues dentro deja la rama, deja la rama, da igual. Esta noche, esta mañana, esta mañana hay dos personas que han dormido una hora o menos para hacer un temazo, por así decirlo. Y son estos dos de aquí. Producción audiovisual, sonora. Temazo, rompipista. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Los compañeros son muy simpáticos, son unos compañeros muy simpáticos y hacen coñas con mis palabras. ¿Pero por qué dijiste Benazol? Porque creía que el pueblo se llamaba así y es tan simple como eso. Se llamaba Benazol, pero yo creía que el pueblo se llamaba Benazol. Lo queremos igual. Hoy estoy disgustada con el muchísimo niño de aquí. Los diarios de la arquitecta. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempo es aquello? ¿Te acuerdas? Y Bea se convierte en... Veo Me gusta esta barbita Edu, ¿cómo va el asunto? Podando voy, podando vengo Operando, operando Operando voy Es que si no, los chicos no pueden cambiarse Con el frío que hace Si salimos desnudos, estamos un mes para encontrar nuestro... ¿Cómo come el divo? Tenemos tutilliga de patata Made in Lavajos Está deliciosa Lo han hecho ahí en el restaurante, en el hotel Donde estamos siempre Y se nota que tiene hasta cariño Ya estamos a nada de empezar aquí el concierto en Balsaín Vamos a empezar a la una Porque ha habido un encierro a las doce y media Y lo único que sé es que hace un frío O sea, hoy les vamos a congelar No es ni medio normal el frío que hoy hace O sea, un frío mortal Tengo las canillas Mira cómo se me mueven Mira cómo se me mueven Mira cómo se me mueven el frío Así que nada, a ver si puedo ponerme rápido la sudadera Porque yo creo que voy a quitarme el disfraz Y en vez del chaleco, como siempre Voy a ponerme la sudadera Que es calentita Cuando sale más que se me mueven el frío Cierta, al fío, eso les sea el vuelo ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado el último concierto de esta tirada. Ahora mismo estoy con Marina. Bueno, Marina está por ahí. Y nos han dejado en la estación de trenes de Segovia porque de aquí cogemos un tren a Madrid. Volvemos a la casa al fin. Después de un mes y pico voy a volver a mi casa. Tenía ganas ya. Tenía ganas. Aunque también voy a echar de menos un poco a los de la orquesta. Yo creo que vamos a estar solo tres días separados, pero ya es como un campamento y estoy acostumbrada a verlos todos los días. Entonces se me va a hacer raro no verles mañana ni pasado ni al siguiente. Ha sido un poco extraño hoy. Yo creo que hacía mucho frío. Mucho frío para todos. Tanto para ellos como para nosotros. Les ha gustado. Es lo que nos han transmitido. Así que todo es bueno. La semana que viene estamos en Villamañán, Espinosa los Monteros, Saldaña y Santa María del Páramo. Así que vamos a jugar en casa. Hola Carl. Hola Marina. Llevamos una hora y cuarenta y cinco o más esperando el tren y lo hemos cogido por los pelos. Un minuto. Un minuto. Así somos. Que nos vayamos a hablar, hablar, hablar y... Es fuerte lo nuestro. Es lo nuestro fuerte. Hemos estado casi dos horas esperando. Hemos tenido que ir corriendo a por el tren. O sea que hemos corrido a por eso. Casi se va el tren sin nosotros. Sin nosotros. Nos quedan solo... ¿Cuántos? Doce conciertos. Yo voy a llorar. El último día lloro. Yo también. Me da la pena. No hemos pasado muy bien. Lloramos hoy que nos vamos tres días. Sí. Televidentes ha sido un placer. Esto es diario de una orquesta. Y nada, nos vemos a casita de casa. Por fin. Unos días. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!